Es un hombre amable, un hombre santo, un hombre con conexiones. Pero, ¿qué hará cuando el planeta creado por el amor de Dios sea sometido a ataques? Si destruimos la creación, la creación nos destruirá. Es hora de sacar el tránsito. Un pontífice luchando por el pueblo de Dios y su creación. Incansable. Valiente. Imparable. Es un hombre fácil de seguir y un hombre difícil de callar. Pero en esta batalla épica contra la crisis climática, no podemos dejarlo luchar solo, este verano, para salvar al mundo. Un hombre. Come on, Francis. Arriesgará todo. Power of me compels you. ¡Francis! El Papa Francisco en La Encíclica. Para cambiar todo, necesitamos a todo. Próximamente en junio.